Yo siempre he sido la típica niña preguntona que quería saber los porqués de las cosas, entender cómo las cosas funcionaban y entonces yo creo que eso te lleva a interesarte por descubrir el mundo. Luego las ciencias siempre se me han dado bien, no me ha costado nunca aprobar las matemáticas, tenía buena visión espacial, los laboratorios en el colegio me gustaban, disfrutaban muchísimo, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con manualidades o hacer cosas, conseguir que unas cosas te lleven a otras, quería saber cómo funcionaban las cosas, qué era lo que hacía que moviera un coche, entonces no es que tuviese pasión por ese tipo de cosas de pequeña, pero al final una cosa te lleva a la otra y puestos a elegir, pues eliges lo que disfrutas y lo que mejor se te da. Lo que más me gustaba en aquella época era explorar, era ver qué pasabas y mezclabas dos cosas, abrir un aparato y ver cómo funcionaba por dentro y luego volverlo a montar y a ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Siempre he sido muy cocinillas y la cocina es un gran laboratorio dentro de la casa, nos ayuda siempre a ver qué ocurre, ver reacciones químicas muy a la mano, pues cómo se cristaliza la sal, qué ocurre si mezclas un ingrediente con otro, cuándo le aplicas calor, reacciones químicas en este caso en algo súper cotidiano. Yo creo que casi todos mis hobbies están relacionados con descubrir, me gusta mucho viajar, me gusta mucho leer, también ahora que tengo niños disfruto un montón con ellos haciéndoles pequeños experimentos caseros donde puedan ver cómo se mezclan los colores, qué pasa cuando le aplicas calor a algo, pequeños robots, programar, cosas así que les, sobre todo que les despierte la curiosidad por el mundo. La verdad es que hoy en día esa es la parte de la que más disfruto. Sí que es verdad que gente que trabajaba a mi alrededor en este tipo de ámbitos me causaba, ya no era admiración, pero era un poco de envidia porque me parecía que disfrutaba muchísimo con su trabajo todos los días. Según he ido creciendo, sí que he empezado a tener referentes sobre todo en mujeres que han trabajado en la ciencia. Marie Curie, Margarita Salas, todas esas mujeres que, por ejemplo, como Rosalind Franklin, que descubrió el ADN junto a Watson y Crick, pero no ganó el Nobel, todas las mujeres que tuvieron que luchar por tener una carrera en ciencia, en épocas donde era mucho más difícil que ahora. Me gustaba mucho La vida es así, porque era de una forma muy divulgativa, con unos personajes que eran muy amigables, cómo funciona el cuerpo humano con toda su complejidad. Y luego, más adelante en el colegio, cuando ya estudiabas biología y bioquímica con profundidad, de repente te dabas cuenta que todas aquellas cosas que era tal cual, la realidad. Y eso en ese momento me impresionó muchísimo, porque había muchas cosas que se me habían quedado desde chiquitita. Luego otras películas o series, por ejemplo, El chip prodigioso, que se metían dentro del cuerpo humano y el ver el cuerpo desde otro punto de vista, me parecía muy curioso. ¡Gracias!